Hola que tal, bienvenidos a De Noche con Amigos, feliz año nuevo, feliz 2023 y para arrancar este año, estoy de manteles largos con una persona que admiro y que respeto y que estoy muy agradecido, Cecilia Gabriela. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, Ceci! ¿Cómo estás? Qué gusto Miguel, qué gusto. ¿Cómo la pasaron? Pues muy bien, muy contenta, para mí siempre es este, como está cerca mi cumpleaños. ¡Sí! ¡Ya saqué el cabello! Y estas cabras ya estamos, no sé si a ti te pasa, pero a mí el año nuevo se junta con el 9 de enero que es mi cumpleaños y que para mí es un gran cambio, es quitar muchas cosas, es cambiar muchas cosas, hago mucho análisis, mucha limpieza y entonces para mí es muy en grande, el cambio realmente es grande. ¿Haces propósitos? Sí, porque alguna vez leí que irse por metas es como creces, como avanzas, como estos logros, ¿no? Se consiguen no por suerte. A veces sí hay cosas que te llegan de la nada y que tú dices, pues ¿cómo sucedió esto? A lo mejor es suerte. Pero la mayoría de los logros y éxitos son porque los estuviste trabajando, porque los decretaste, porque sí fuiste a por ello, ¿no? Disciplina. Y como dice mamá, dice, hasta para ser dejadas hay que hacerlas bien, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, la verdad es que sí, me doy permiso también pues de equivocarme, o sea, sí, tienes que hacerlo porque si no, ¿cómo entiendes, no? Como la forma de hacerlo bien. Entonces, para mí sí, enero es un mes. Muy importante. Maravilloso. Diciembre, todo lo que es el, lo que ocupa este, el signo de Capricornio. Sí, desde que empieza el 22, ¿no? Que empieza nuestro signo. Este, para mí es muy importante y la magia de estas fiestas, de la Navidad, me gusta mucho el tema realmente religioso, que significa la natividad. Ajá. Y el Año Nuevo, me gusta más la Navidad que el Año Nuevo, pero, pero bueno, es fiesta. Oye, cocinas y todo ese rollo. No mucho. Lo pasan en familia. Sí, siempre con mi mamá, siempre con mi mamá y que este, y que vuelvo a darte toda la mejor vibra y energía porque tu mamá ya no está, pero donde quiera que esté, sé que esa energía, lo que te haya enseñado, va a estar contigo y ya lo habíamos platicado que sería maravilloso siempre recomendarle a todas las personas que nos ven y que nos siguen que hagan audios y videos de los seres queridos y en especial de la mamá porque la voz, cómo alivia, cómo apapacha, cómo reconforta la voz de una mamá y de alguien que queremos mucho. Entonces, pues creo que esa es una, la primera recomendación del año y la otra es volver a hacer lo que antes hacíamos, que es llamar, hablar. La voz es muy importante y te voy a contar que me pasó el año pasado a finales, me hackearon mi WhatsApp, me hackearon mi número. Es una experiencia que no se la deseo a nadie porque hubo un momento al día siguiente de que me sucedió esto, le pidieron dinero a gente y uno me sorprendió mucho y agradezco esas personas que sí dieron el dinero, lamentablemente le robaron porque se trataba de mí y estoy muy agradecida que hayan tenido este cariño y este afecto, que ni lo pensaron. Sí, sé, sí, claro, ¿dónde te deposito? Y depositaron dinero y no sabes cómo me tiene eso todavía. Yo estuve a punto de dar 80 mil pesos, nomás porque no los tenía para dulce la cantante. Dios, Dios, o sea, y lo logran. Pero entonces estoy muy indignada porque me utilizaron y utilizaron esta forma de ser y esta asertividad y confianza que yo he manejado durante toda mi vida para robarle a la gente. Entonces, y todo porque mucha gente, ya estamos tan acostumbrados a que todo es mensaje, que ya mucha gente no me habló para decir, oye, esto es cierto. Entonces, mi primera recomendación, segunda recomendación es volver a hablar. Ni modo, tenemos que volver a utilizar el teléfono y la tecnología y la desconfianza. Qué triste, pero la desconfianza de no creer lo que nos dice. Pero son tan hábiles que... No, bueno. Y a mí me llama el hacker, yo no sabía, me llaman del soporte de la aplicación para decirme que íbamos a arreglar el asunto. Y me dice, y era el hacker. Y yo no sabía hasta que después me dice, me dio datos reales de a quién le estaban pidiendo dinero. Entonces él digo, espérame. Y le digo a mi hija, a ver, sigue hablando con él porque me estaba ayudando. Y luego ya habló con mi hija, no sé qué. Le sacó datos a mi hija. Entonces vivir con ese miedo es espantoso. Y después le dijo, déjalo en modo avión. O sea, me tuvo como más de media hora con el teléfono ocupado. Agarrando más datos, ¿no? No, para que no me hablaran y comprobaran si era cierto o no porque el teléfono estaba ocupado. Y como él dijo, es que mi línea está no sé qué, mi banco está no sé qué. No, no, no. La peor experiencia del año pasado, que no quiero que le ocurra a nadie ni que me vuelva a ocurrir a mí. Pero vivir con miedo es espantoso. O sea, que lo que nos queda es hablar, comunicarnos y volver a hacerlo de antes. Establecer estas confianzas y utilizar la tecnología ya que nos pasamos metidos en el teléfono. Pero yo, ¿sabes qué? Yo prefiero mejor hablar que estar escribiendo. Prefiero hablarte y decirte, Ceci, tal cosa, nos vemos, llegas, que estar con el WhatsApp. Pues sí, la verdad. Y volver a usar el teléfono de la casa. Ya nadie tiene teléfono en casa. Ya nadie tiene teléfono. El fijo. Ya no hay fijo. Oye, fijo. ¿Cuántos años de actrices? Cuarenta. Cuarenta. Y uno. Cada enero cumplo años cuarenta y uno. Fue cuando entré a Televisa a trabajar en el año ochenta y tres. ¿Entraste a trabajar? ¿Tú estudiaste en la escuela de Don Manolo Fábregas, no? Fíjate que poquito tiempo porque mi hermana, mis hermanos sí estuvieron ahí. Entonces, yo realmente todo lo hice en Televisa. Salí de un concurso de belleza, de una línea de cosméticos muy importante. Y resulta que uno del primer lugar, yo saqué el segundo. El primer lugar era el pase automático, una beca para estudiar ahí. Y bueno, me hicieron mis pruebas, ¿no? Y me quedé. Entonces, desde el año ochenta y tres estoy ahí con tal suerte que... Y hablando de la suerte, pero con tal suerte que dos años después, en el ochenta y cinco, empieza un canal exclusivamente cultural. Y entonces nos capacitan para ser conductores. Y entonces hago pruebas para un noticiero. Me quedo con Jacobo Sabludowsky. Hago pruebas para... Tenía un programa que se llamaba Cámara Portátil y andábamos haciendo entrevistas. Con la camarota esa. Y maravilloso. ¿No sabes qué bonito? Pude entrevistar a gente como Frédéric Van Mel, un holandés o belga, algo así. Coreógrafo. Me dejó unos bocetos de unas cosas maravillosas que hacía como de aves. Danza contemporánea. Y el edificio donde él vivía en Bucareli, en esos lugares, se cayó con todo y él. O sea, fue muy triste. Pero gente muy importante como el maestro Andrés Enestrosa, gente de la cultura de México. Y yo, bueno, ya todos se han ido, lamentablemente, pero Ernesto de la Peña. O sea, gente que era muy importante para la cultura de México y ya no están. Pero qué bonito hacer entrevistas. Muy fácil. Oye, Ceci, ¿y no te daba pena, miedo? Por ejemplo, a mí me han tocado ciertos personajes que miedo que le voy a preguntar a un conductor de noticias. Está tan culto, tan leído, tan describido. Pues sí, pero me sigue dando el mismo terror dar una entrevista, que hacerla, que pararme en un escenario. Me sigue dando el mismo. O sea, sí puedo pasar noches sin dormir. Se me ha caído el cabello. ¿Y pensando qué te van a preguntar? ¿O qué? Sí, y que esta cosa de trabajar la asertividad, ¿no? Que te digo que ahí fue lo que me usaron para robarle a la gente. Por eso duele mucho. Pero la gente cuando me ve, gente que me habla muy bonito de mi trabajo, muy bonito de mi persona, trato de ser muy verdadera, muy real, porque eso no se compra con nada, ¿sabes? Entonces, cuando yo digo algo, lo digo porque es de verdad. Entonces, eso, bueno, ya los hackers ya lo cotizaron. Oye, Ceci, ¿ha sido fácil ser Cecilia Gabriela la artista, la figura pública y separar a la mamá, a la hija, a la hermana? ¿Es fácil lidiar con este negocio? Sí, porque yo soy una actriz que he trabajado 40 años para la televisión. He salido a hacer teatro, tengo dos películas solamente, porque siempre que quería yo hacer cine, me salía una nueva telenovela. ¿Cine realmente? ¿Tienes ocupada? Nunca pude hacer. Pero sí ha sido fácil porque yo no soy una persona, no soy un artista de masas. Entonces, no tengo ese problema. Mi problema es que me asustan las masas y gracias a Dios no canto, porque si cantara, pues ya me hubiera ido a los grandes estadios, ya sería Coldplay 3, que los admiro. Sí ha sido fácil porque realmente no tengo mayor problema. El público me quiere. ¿Qué ha sido difícil? Pues realmente no, quizá eso, ser como tan honesta, tan verdadera, que a veces mi boca me ha permitido problemas represalias porque digo lo que siento y pienso de la mejor manera. Pero con todo y que ha sido de la mejor manera, pones el dedo en la llaga y tocas fibras que son sensibles y entonces sí es como, ah, no, tú entonces vete para allá. ¿No? Entonces, bueno. Pero finalmente tengo una carrera linda, tengo una carrera muy, este... Muy honesta, muy limpia, ¿no? No tengo premios, no sé por qué, no tengo muchos premios. Sí tengo tipo el micrófono de oro, sí, sí tengo los reconocimientos. ¿Te lo querían vender a 17 mil pesos? No. ¿Te lo vendieron a ti o te lo vieron? Si yo quería el micrófono de oro, 17 mil pesos, muchachos. No, ¿cómo? Eso no se hace. No, pues ni por la medalla de plata de la anda pagué nada, ¿por qué voy a pagar por el micrófono de oro 17 mil pesos? Eso está feo, porque sí existe, sí ha pasado que de pronto, o te venden para el evento, te venden los 10 lugares de la mesa. Claro, claro. Y si tienes que pagar por eso, pues entonces... ¿Para qué es lo que es? Mejor escribamos a la Academia de los Óscares y compremos un Oscar. O nuestra estrella en el Paso de la Fama, como ciertas amigas. O un Ariel, yo sí me compraría un Ariel, ¿no? Por dos películas. No, no, no vale la pena, este, los reconocimientos tienen que ser auténticos y aunque entiendo, o debe de existir otras maneras de poder aportar económicamente a un lugar o una asociación que te da un premio, pero no así, qué mal, qué feo. Tan abierto, ¿no? Pero cuando uno trabaja, ¿no trabajas pensando en ganarte un premio o en cierta forma así? Fíjate que nunca lo había hecho, honestamente nunca lo he hecho, yo creo que ya lo voy a empezar a hacer, porque ya tengo el reconocimiento del público, ya tengo el cariño de los fans, ya tengo muchas cosas positivas, ¿qué me falta? Eso, trabajar pensando en el premio para ganarme el premio y para lograrlo. ¿Y tú crees que cambiaría la forma, Cecilia? O sea, tú trabajas con tu amor, con tu disciplina, con tu empeño. ¿Qué cambiaría para ganar el premio? Sí, sí, yo creo que sí cambia en el sentido de que... El trabajo es el mismo, el trabajo tiene que ser el mismo y con credibilidad, esa es la palabra que no me llegaba, credibilidad, sí me gusta que me crean. Pero quizá ahora meterle a lo mejor más glamour, ¿no? Más trucos, más blog, más este rollo. Sí, sí, ¿por qué no? Eso es lo que me falta hacer y la verdad es que sí, pues sí se me antoja tener premios. Claro, pues... En el estante. Exacto, ahí en la egoteca. Pero lo principal es los años de carrera y el reconocimiento de mi familia, eso, y mi hija, que dijo que ni loca sería actriz, ella es psicóloga. Y que dices tú, qué bueno. Y yo, no, porque digo, finalmente... Yo dije, donde yo vea que tus ojos te brillan de pasión, ahí es. Y entonces un día me dice, mamá, muy chiquita, yo quiero estudiar psicología, yo soy antiterapia, sí, o sea, yo en mi vida he visto a un psicólogo y... Dije, eso es lo que tú quieres, y la disuadí un poco. Mira, también gastronomía, ella sí le fascina cocinar. Entonces, ahora estamos pensando en cambiarnos del lugar donde vivimos, y le digo, necesitamos una cocina con departamento, porque la prioridad tiene que ser la cocina para ella. Y ella que cocina, entonces, vete a estudiar gastronomía, mira, ¿no? Y le encontramos muchas cosas, y al final pruebas, visito universidad, quiero psicología. ¿Va? Adelante, ¿no? Y le encanta, y la veo, y sí. Y empezó diciéndome que quería dedicarse a los asesinos seriales. ¡Guau, qué miedo! Y ahora creo que no está muy lejos, porque ahora acaba de encontrar un trabajo ideal que le permite estudiar la maestría, por los tiempos, pero está dedicada a los adolescentes. También por ahí va. ¡Qué difícil! Pero qué padre que la apoyaste, que a ti te apoyaron en tu casa. Sí, siempre. Porque si te quiero ser artista. Fíjate que, no, yo estudié hotelería y turismo. Entonces, a mí la hotelería principalmente me fascina. Yo cuando viajo y voy a un hotel, lo primero que hago es ver el departamento de Amadellaves, que es los que se encargan de las habitaciones en particular. Entonces, yo así como de, ¿no? Inspeccionando y poniendo mis sugerencias. Guante blanco, ¿no? Me encanta la hotelería. Y trabajé para líneas aéreas, trabajé para, ¿qué te gusta? British Airlines, Japan Airlines. ¿Y en qué área trabajabas en las aerolíneas? Reservaciones. Reservaciones, siempre en tierra. Porque yo quise ser sobrecargo, pero yo esta carrera la estudié muy chica. La pude estudiar equivalente a la preparatoria. Entonces, yo tenía, era menor de edad. No, me dijeron, no, pues no, no. Y era para mexicana de aviación cuando existía. Entonces, también me gusta mucho la aerolínea y todo. Pero bueno, entonces cuando se dio lo del concurso, mi mamá me dijo, oye, fíjate que hay un concurso para que entres a estudiar a Televisa. Y yo, yo quería teatro realmente, teatro infantil. Y he hecho todo menos teatro infantil. Habría que hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo infantil. No sé si ya quiero, fíjate. Pues, nunca he estado. Y ahora ya quiero realmente cine. Ok, ahora vamos por el cine y por el premio. Ahora ya vamos por el cine y por el premio. Por el TV y novelas. ¡Me moda el toro, aquí está! El Hada de Pinocho 2. El Hada de Pinocho 2. Y este, y entonces el último día de la inscripción al concurso, ahí llegamos patinando, foto de, ya sabes, infantil. La de pasaporte. Pues, segundo lugar y ya, aquí sigo. Aquí sigo. 40 años. ¿No te imaginas? Pues, yo creo que soy como, soy como, como, como de esos muñequitos, ¿no? Así como si me ponen así, y yo hago así las patitas y entonces donde me pongas, ahí me sigo. Ok. De la mejor manera. Te acoplas, te acomodas. Me encanta, me encanta. Ahora, a lo largo de estos 40 años, pues, ha habido miles de transformaciones dentro de la carrera. Sí. Hablábamos ahorita de que, igual te puede quitar el sueño, que mañana tienes una entrevista. ¿Qué me van a preguntar? La prensa ha cambiado mucho. Ya se van por el rollo, a ver cómo te vamos a fregar, en mi sentido burdo de decirlo. Y no se van por, oye, ¿qué telenovela estás haciendo? Por ejemplo, ahorita yo, te quiero preguntar, ¿volviste a ser el mismo personaje que habías hecho en una polinovela? Entonces, ahorita quiero que me cuentes ahorita eso, pero a lo que voy es esto, los cambios que ha habido en la carrera, te vas adaptando. Fíjate que también he tenido buena relación con la prensa, pero por los límites. Les he puesto muchos límites. Durante 10 años, el tema fue mi divorcio. Entonces, yo ya de pronto, ya la última entrevista que di hablando del papá de mi hija, fue como de, se acabó. Esta es la, y lo dije, esta es la última vez que hablo de esto, ya no, o sea, no tiene ni sentido, porque yo ya lo superé y ustedes no. O sea, esta es incongruencia, y a mí la incongruencia sí me pesa, sería capaz de tatuarme incongruencia, porque no puedo con eso, eso sí me mata. Cuando hay una incongruencia, o sea, no la entiendo. Entonces, sí tengo buena relación con la prensa, y finalmente siempre tratamos, y si queda y se puede, sí hablo de cosas más delicadas, pero nos llevamos bien. Ok. Pero, ahora sí es hablar de otros tantos temas. Y el último que yo me atrevería, y sí me voy a atrever aquí en tu programa, decirlo, estaba yo pensando en Tenoch Huerta. Ok. Que había estado hablando, es una persona que siempre habló y padeció la discriminación. Él dice que por su color de piel, es mexicano auténtico. Entonces, hace el personaje de su vida, ¿no? No sé si ya ganó premios, pero hace el personaje de su vida siendo uno de nuestros dioses aztecas, de la mejor manera. O sea, cuando le tocó, le tocó y en grande. Yo me pregunto una, ¿cuánto tiempo va a pasar que él de pronto practique o aplique la discriminación hacia otras personas? Porque a lo mejor hay otro de su color que viene y le dice, oye, dame trabajo, yo creo, y el otro así de no. A mí me costó mucho. A mí me costó mucho trabajo. Yo no te ayudo. Exacto. Podría pasar. Pero yo le quiero decir a Tenoch, y lo quiero decir de verdad, porque yo lo pensaba, y es algo que dije, me encantaría decirlo en una entrevista. Tenoch Huerta y todas las personas que han padecido lo mismo que tú, ¿tú podrías creer que yo he padecido bullying? ¿Tú podrías creer que hemos padecido discriminación por ser blancos y de ojo claro? ¿Tú lo puedes creer? No, ¿verdad? Pues sí. Pues créelo. Porque yo llevo 40 años trabajando en la televisión porque en el cine no me admiten. Llevo un solo Festival Cervantino, gracias a un compañero queridísimo, Alex Tomasi, porque la gente de teatro no me permite. Porque no creen que actúo. Tú puedes creer que en las plataformas ahora llevo más de tres años, te gusta, haciendo castings, y no me permiten entrar porque no aplica mi físico. Y si me voy a Estados Unidos, menos, porque todos son iguales. Entonces, ¿a dónde tenés Huerta? Dime, ¿a dónde voy a trabajar donde mi físico funcione y no me hagan el feo? ¿A verdad? Y no por eso, cuando te llega una oportunidad, te la vas a pasar reclamando y diciendo, celebra. Exacto, imagínate que me dan el personaje de mi vida, pero es que a mí, es que tú me hicieron. O sea, gózalo, tenor, disfrútalo. Claro, tanto luchar por eso. Y te entraste, el día que te tocó, te tocó en grande. Ahora, a ver, ¿cómo vas a ayudar? Creo que hasta ya lo nominaron al Oscar, creo. Bueno, a ver, entonces ahora, ¿nos puedes dar trabajo? Sí, ayúdanos. De tus sirvientes, güeros. Güeychican. Sí, patrón. Patroncito. Patroncito. Pero, eres una actriz, ¿por qué te limitan si tienes los ojos verdes o azules? Ponte unos pupilentes, si eres güera, píntatelo de negro. Pues ya que Wikipedia inventó, o no, alguien en Wikipedia inventó que yo nací en Michoacán, que lo lamento mucho. Que eres melonita. ¿Dónde están mis aguacates? Exacto. Mi oro negro. Tus huertas. ¿Dónde están tus huertas? Pues ya que inventaron, entonces, una película donde salga yo de Michoacán, entonces. Algo, tenor, algo. Haz tu castinera. Háblale en inglés. 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 Háblale en inglés, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. En fin. En fin. Ya lo saqué, gracias. Ya lo sacaste, fuaf, fuaf, fuaf. Bueno, te va a volver viral, que le estás reclamando. Pues que me dé trabajo, a ver si es cierto, porque yo estoy sufriendo lo mismo que tú, no eres el único. Todos, todos padecemos. Ay, ¿por qué no era yo flaca? ¿Por qué no era flaca? Así, ¿no? Ya sabes, hay un tipo de... Yo veo a las actrices de las plataformas y todas son así como la típica vegana que no come, que no, o sea... Sí, sí, pero eso también pasó un tiempo en Televisa. O sea, todas tenían el pelo pelirrojo, todas tenían las boobies de fuera. Era como un... Como que agarran ciertos... Claro, y no puedes alejarte de eso, o sea, yo lo digo, yo me tuve que operar, porque si no, no entraba en el perfil. Y yo, yo soy de cabello oscuro y siempre tenía que estar güera, ¿no? Con el cabello todo maltratado, porque ahí los ricos son güeros y los pobres... Los pobres. Realmente cambió mi estatus, ya soy clase media-baja. Tenemos otros datos. Tenemos otros datos y de verdad necesito más ingresos, necesito tener un trabajo estable, necesito mandar a mi hija a hacer la maestría. Qué difícil este negocio. Y no lo creen, que no... No lo creen, que se batalla. En las tiendas, bueno, una vez me... O sea, me quieren, ¿cómo decimos los mexicanos? Carrancear el cambio, o sea, me dan mal el cambio, porque la inmensa güera no se va a dar cuenta. Es muy rica la señora. Hace novelas. Y ella le sobra. Hace novelas. Sí sufro, los güeritos también sufrimos. Mucho, mucho. Yo hice una novela que se llama Los güeros, también somos nacos. Ah, qué bonito. Ah, bueno, mi hija tiene un compañero de la universidad, o sea, graduado en licenciatura en psicología, que es güero de... Bueno, y él vivía en Desierto de los Leones. Entonces, el niño no tenía coche y tomaba camión, bueno, el camionero le hacía... A mí me bajaron unas señoras con mi bolsa de ropa sucia en el camión y me dijeron, fresa, maldito, bájate de aquí. Le hacían bullying al niño porque era... porque es güero de ojo clave. Es en serio. Yo tengo poco que tengo coche. Yo andaba en camión, en metro, me hicieron... En la UNAM, cuando entré a estudiar actuación en la UNAM, me dijeron que me encuerara, que caminara por... haciéndome bullying, para sacarme de ahí. Bueno, ya para terminar, Compañía Nacional de Teatro. Yo quise entrar y hablé con el maestro Jimeno, cuando era el director de la Compañía Nacional de Teatro. O sea, que pierdo la esperanza. No, ya no está el maestro Jimeno, no sé quién está ahora. Está la Aurora, que era la esposa de López Padilla. Bueno, queremos dos personas, white chickens, de ojo claro. En agosto se abren las convocatorias. Yo necesito conocer más de teatro. Amo el teatro y quiero ser más parte del teatro, que no tuve porque entré a trabajar muy pronto en la televisión. Acéptenme. Sí actúo. Hasta eso sí actúo. Un día me dijeron, ay, mira, hasta eso sí actúo. Y te puedes cambiar el color del pelo, que güera, que negro, que es café, de pupilén, todo. Todos los actores se transforman, cambian y demás. Sí. Oye. Bueno, ya nos quejamos. Ya, cerramos el 050 departamento de cajas. Ay, qué rico se siente. Ay. Bueno. Es un buen ejercicio. Sí, también. También de pronto sacar las cosas porque se va uno guardando y guardando y guardando. Y no tiene nada malo decirle porque aparte estamos diciendo... Porque además es cierto, es cierto. Hay personas que no se lo pueden imaginar, pero es cierto. Y como nosotros hay muchas personas, entonces hay que ayudarnos entre todos. No, y ahora con esto que vivimos de la pandemia, el gremio artístico fue de los más afectados. Exacto. Por eso estamos aquí con un programa de internet. Pero qué bueno porque entonces nos obligaron a buscar medios, formas, otras vías para poder tener un trabajo y tener un ingreso. Y está muy interesante también porque mira lo que está. Yo estoy en la Asociación Nacional de Intérpretes, en la ANDI que nos gestiona nuestras regalías por audiovisuales retransmitidos. Y está bien interesante porque el tema de la ley del derecho de autor, que es extensísima y que yo no termino de... Todavía no termino de entender bien lo que es el Tratado de Beijing, que es una herramienta, no se paga, es una herramienta, pero está muy interesante. Muy. Entonces, qué bueno que también es la parte buena de la pandemia. Y qué padre que abriste a nuevas cosas porque luego uno se queda que no, yo soy actor y yo quiero nada más trabajar como actor y no sé. Entonces, que estás en una oficina, con un horario de oficina. ¿Tengo mi oficina? Claro. ¿Se siente re bonito? Ayer fui a la ANDI y luego me das un café. No, ayer no, antes del día último, el día 29. Ok. Pues está interesante, sobre todo que sí, somos varios actores, parte de... Y yo me encargo de la atención al socio que es decirle y explicarles a mis compañeros actores qué pasa con sus regalías. ¿Vegas una cita? Sí, claro. El día 9. Te felicito. El día 9 que es lunes, que es mi cumpleaños, pero sí tengo que ir a trabajar. Te felicito y ya me das mi asesoría. La carrera en la televisión, volvemos al rollo, te encasillan y esto. ¿Crees que has hecho todos los papeles que has deseado en la televisión? No. ¿Qué te gustaría ser en la televisión? Bueno, de entrada, protagonista. Siempre, siempre. Y se lo dije a don Emilio Escarraga, papá, se lo dijimos a un grupo de actores que queríamos ser, pero no tanto por el dinero y la fama, que eso ya ha cambiado mucho, ya no es como antes, pero sí ser protagonista por el simple y sencillo hecho de ser quien lidere a la historia. Llevar el peso. He podido ser villana, que es casi como el tercero, el galán joven, la dama joven y el villano, el antagonista. Pero, y eso creo que también lo tengo que ir a trabajar, es sacarme yo misma del encasillamiento de la señora rica, ¿no? Siempre soy la señora rica, este, que, pues bueno, siempre me ponen una ropa divina. Claro. Aparte, las villanas se besan con todos los galanes de las novelas, ¿no? Hasta el último capítulo las queman o las matan, las ahogan, pero todas las novelas salieron reinas. Siempre. ¿Y del público se acuerda más de las villanas? Se acuerda mucho. Pues, ya de todos, el público ya es muy conocedor. Ya te lleva hasta la bitácora de lo que pasa, te lleva a la continuidad. Usaste ese vestido y alo, usaste una otra. Si yo no me acuerdo del nombre de algún personaje que hice, nada más les digo, oigan. ¿Cómo me llamaba? ¿Cómo me llamaba? Sí, saben todo. Entonces, eso es maravilloso. Que la verdad, el mundo de los fans es fascinante y yo les agradezco desde aquí ese apoyo, ese cariño, ese, todo eso maravilloso que nos dan, sí. La verdad que sí, porque es incondicional aparte. Entonces, ya no más, señora ricas. No, sí, sí que me siguen, las voy a seguir haciendo, pero este, pero ahora. Ceci, ¿qué crees que ha sido el que no te hayan dado un estelar? Las relaciones, pero en el buen sentido de las relaciones. Pues en el mal sentido también. También. Yo creo que no fui a la ventanilla correcta, no sé. No sé, pero siempre fui como parte de las historias de soporte, ¿no? Actriz de soporte, pero me encantaría de verdad tener, tener la, la, esta parte de la historia, de ser la, la heroína. Pero ahora ser la heroína, eso. Porque ahora ya los, las historias de mujeres han cambiado. Yo creo que, ¿qué podría ser ahora yo? Una historia de una mujer madura que se enamora de otro hombre maduro o de un hombre joven que ya se hizo. Pero de, ¿por qué no una historia de, de una pareja madura? Claro, claro. ¿Te gusta escribir? No. ¿No te gustaría escribir tu propia historia y actuarla y crear tu propio contenido? No, no, no. No soy buena para eso, la verdad, no. Alguna vez hace muchos años, cuando eres, cuando eres niña empiezas con el diario, ¿no? Querido diario, en blanco. Ahí se quedó. Mi mamá. ¡Gabe! Mi mamá es la única de mi lugar. Ven a hacer X tarea de la casa, ¿no? No, nunca. Soy la mayor y siempre tenía yo tareas que hacer, siempre. Decía mi mamá, dice, aquí en esta casa primero es la obligación y luego la diversión. Y muchos años después le reclamé, le dije, claro, ¿qué lista eres? Digo, porque siempre había una obligación que hacer y nunca llegó la diversión. Siempre estamos ahí. Gabi, si tú tuvieras la oportunidad de invitar a tres personas, tres personajes del mundo, de la vida, ¿a quién invitarías y qué le preguntarías? Así una pregunta. Me acabo de invitar a Gandhi, le voy a preguntar por qué hizo esto. Voy a invitar a fulana, manga, a tres. ¡Qué difícil! A tres. Y pues, yo creo que el primero sí sería como el personaje de Dios. Hay tantas cosas que no entiendo. Un millón de cosas que no entiendo. Y mira que yo me nutro de respuestas. Eso es desesperante. Cuando no entiendo algo, ¡ah! Pero hablar como sobre el origen del mundo, de la vida y demás, ¿no? Yo creo que otra persona sería... El último muy actual sí sería a Elon Musk. Sí, que me termine de explicar cómo le vamos a hacer para llegar a Marte. Ok. Sí, o sea, cuánto me cuesta, cuándo salen los vuelos. Ajá, exacto. Yo creo que sí a Elon Musk. Eso sí. Y por qué apoya a Trump, no lo entiendo, pero bueno. Este... ¿Y un intermedio? Un intermedio. ¡Ah, qué difícil! ¿No invitarías a una mujer? ¡Ah, qué difícil! ¡Ah! No sé, fíjate que no sé. Me dejas una tarea importante porque... Bueno, luego en otra reunión que nos tengamos... Yo creo, ya sé. Yo creo que me invitaría a mí misma de otra dimensión. Ok. A lo mejor de una dimensión futura. Ok. Sí. Ok. Sí. Quisiera preguntarme muchas cosas. Ok. Y cuando ves a Cési niña, a Cési chavita, ¿le has preguntado algo? Este... Si la verías ahorita pasando, ¿la abrazarías? Mucho. ¿Qué le dirías? Mucho abrazo, mucho abrazo, porque cuando yo era niña, las circunstancias que vivió mi mamá quedándose sola con todos sus hijos fueron muy difíciles, entonces una de las cosas que sucedieron sin querer fue que yo no hice el kinder. Yo no estuve... No sé por qué. Yo me acuerdo perfecto que un día estábamos en un kinder donde llevaron a una guardería, donde llevaron a mis hermanos y a mí me dejaron afuera en el... Entonces ellos estaban en clase y yo afuera y nunca entendí por qué, creo que por la edad o algo así, pero ¿qué más daba? Ya estaba yo ahí, ¿por qué no me metieron a hacer cantos y juegos, no? Y yo estaba sentada, aburrida, no había nada que hacer. Y muchas cosas marcaron mi vida por la ausencia paterna y por estas cuestiones que eran parte de la vida. Sí me faltó eso, entonces sí me abrazo mucho porque me faltó mucho ese apapacho, mi mamá sola. Entonces de inmediato los niños, los hijos mayores ocupan el lugar de la responsabilidad, entonces sí me faltó como más desmadre. ¿No fuiste rebelde? Ahora sí. Ahora sí, de grande. ¿Alguna vez le reclamaste algo a tu mamá? Ah, bueno, sí, siempre, pero... ¿Sí, siempre? Sí, siempre, claro, pero fíjate que ella hace como 10 años entró a la universidad de la tercera edad, un lugar en donde entran personas adultos mayores y ahí una de las mejores cosas que ella encontró ahí fue que se le ha quitado el miedo a la muerte y ha aprendido muchas cosas. Bueno, ella vive sola, maneja la tecnología, tiene su computadora, toma clases en línea, o sea, eso es fascinante. Entonces ella al encontrar que otras personas vivieron lo mismo que ella, estas intransigencias de la educación anterior, se dio cuenta que no había sido la única. Entonces se ha ido como modificando su carácter, se ha vuelto más amable, más dulce, más... Ha comprendido tanto que entonces ahora ya los reclamos ya son de risa, ya son de... Ya nos ya... Y yo amo esta parte de mi mamá ahora, que está más sensibilizada y creo que por fin lo más importante es que le ha perdido mucho el miedo a la muerte y que espero que el día que le llegue, tiene 83 años mi mamá y está en algunas cosas de salud o de ansia, está mejor que yo, pero creo que ella, saber que ella se siente un poquito más en paz, sí me da tranquilidad y los reclamos ya son mínimos y ya son... ya no son reclamos, ya son como conversaciones. Entonces, ¡ah, qué rico! Oye, ¿Regina te ha llegado a reclamar algo a ti? Bueno, los hijos siempre reclaman a los papás, pero fíjate que Regina es... es un regalo de vida, este... yo no quería tener hijos por lo mismo, porque soy hermana mayor, dije yo no vuelvo a cuidar a un niño en mi vida, pero un día se dio, dije... y yo pensaba, pero si algún día se da, a mí me encantaría tener una niña que fuera mi amiga, mi amiguita, que fuera como... todo lo que yo había pensado y decretado, así me la mandó la vida. Y mira que nos íbamos a morir cuando nació, porque me dio preeclampsia y nos hubiéramos... no la hubiéramos librado. Entonces, ya libramos la muerte una vez. Y eso nos ha dado una conexión tan importante. Ella es mi maestra de vida, ella me enseña muchas cosas, tiene una tolerancia, una paciencia, es tan generosa en su amor, o sea... no, hombre, yo soy su consentida. ¿Ha sido fácil ser su mamá? Sí. ¿Sí? Sí, la verdad. Dices que a lo mejor ella es como tu mamá, ¿no? No, fíjate, sí. Ella es mi maestra de vida en muchas cosas, claro, digo yo, la experiencia que le llevo es de, yo soy tu mamá y te llevo 10 años, pero no es de que yo, porque yo lo mando y punto, no, es de, vamos a aprender juntas. Y no ha habido un libertinaje de parte de ella de, ¿qué onda? Así ya ves que de repente pueden agarrar mucha confianza a los hijos. No, fíjate que nunca, nunca, la única, la única, única, ¿eh? Ves, esto fue en la pandemia que me dijo, oye, mamá, es que fíjate que pues en casa de mis compañeros pues se manejan así las cosas, ¿verdad? Y yo con toda la honestidad del mundo le dije, perdón, pero le dije, a mí me vale madres lo que hagan en casa de tus amigos. Aquí va a ser así. Aquí, perdóname, pero aquí estamos tú y yo solas y el perro. Aquí se hace así, si te gusta, y si no, mi amor. O de repente que te diga, oye Cecilia. Nunca. ¿No? Nunca. Es más, es más, fíjate que padre, me encanta, no sé por qué, pero me encanta que sus amigos me hablen de usted, que me digan, oiga señora, no me importa si les llevo un poquito ahí. Sí, sí, sí. Pero, y ella se ha encargado de, con todas sus amistades, es, mi mamá es básica, o sea, el respeto a mi madre, y eso se lo agradezco mucho. Claro. El respeto a mi casa y a mi madre son prioritarios. Si no lo puedes manejar. No vayas. No eres mi amistad, ¿no? Y ella, los papás de sus amigos también les habla de usted. Sí, pero la mayoría de los papás de sus amigos, ay no, háblame de tú. Toteamelo, sí, sí. Y a mí me encanta que me hablen de usted. Claro, oiga Cecilia. No, sí, me dicen, oiga señora, el último novio que tuvo mi hijo así ya me decía, oye Cecilia y todo, ya, bueno, ya. Pero sí es como de, oiga señora, me encanta. Oye, y el ir viendo los cambios en un hijo. Fascinante. Fascinante. Cuando terminó la carrera, este 22 y de inmediato, ella dijo, yo quiero salir de la carrera y ya con trabajo. Se lo propuso y lo logró. Entonces, el primer día que se fue a trabajar, hasta le regalé su lonchera para que llevaba su lonchito. Tiene su oficinita y tiene su escritorio. Y entonces, el primer día que se fue a trabajar, yo así de, bueno, mi amor, ya sabes la bendición. Y yo le dije, espérame, 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 ¿qué mamá? ¿Qué pasa? Acá el teléfono. Foto, foto, foto. Mamá. Y yo, es tu primer día de trabajo. Claro. Y le tomo foto el primer día que le pagaron y el primer día, o sea, el primer día de todo. Digo, estas fotos ya no son para mí, mi amor, son para tus hijos. Claro, es el recuerdo, es plasmar eso ahí. Entonces, eres un poco cursi como yo. Somos capricornios. Y que no es fácil que un capricornio sea cursi. Entonces, cuando uno llega a ser... Yo cuando lo veo capricornio, digo, yo no soy así. Muy frío, muy... ¿Qué pasa eso a ti? Eres muy fría, eres muy calculadora, eres rencorosa. Todo eso que dicen de capricornio. Sí. ¿Sí? ¿Sí eres rencorosa? Resentimiento, que no es lo mismo que rencor. Porque el resentimiento es cuando vuelves a sentir lo mismo que tú. Lo que sentís. No es lo mismo resentimiento que rencor. Sí, resentimiento, sí. Sí, definitivamente. Y si no se pueden arreglar, peor porque entonces los guardas. Pues sí, eso es parte de... ¿Hay situaciones de tu vida que esperas en algún momento llegue para hacer justicia, por así decirlo? Para decir, ella me lo hizo, llegará el momento en decirle, eres... Sí, pero tengo por regla que jamás, jamás, jamás te voy a decir, ves, te lo dije, nunca. Se me hace lo peor, se me hace lo más asqueroso que le puedes decir a alguien, porque cuando suceden las cosas, ya están sucediendo. La persona si lo está viviendo y está recibiendo el castigo divino o el karma malo o lo que sea, ya para qué más, o sea, ya está ahí. Entonces a mí se me hace ya muy bajo decir, te lo dije, no, no tiene caso ya con verlo. Y la verdad es que cuando alguien me hace algo negativo, en el fondo me duele, no por lo que me está pasando, sino porque sé que lo va a pagar. Claro. No hay forma. Y también cierta decepción, ¿no? Que tal persona te haga eso, que no te lo esperas. Que también hay una gran diferencia entre decepción y desilusión, o cuando van juntas, ouch, es muy terrible. Pero, ¿sabes qué? O sea, sabemos que no tienes que hacer nada, las cosas suceden. Claro. Cuando siembras cosas buenas, es ley de vida, sucede lo bueno. Y cuando siembras, y me pasa, o algo malo digo, ah, ya sé, ya sé, ya sé. Nada más no sé este. Lo mismo cuesta pensar bien que pensar mal, hacer el bien que hacer el mal, le cuesta el mismo trabajo. Sí. Entonces, bueno. Oye, es decir, eres noviera, eres romántica, eres este... Noviera cero. De que te, el amor y así los corazoncitos, y eso, oh, eres como más... Odio los corazoncitos. Entonces no hay que darle like, ¿o qué? Los likes, sí. Ya quise que quitaran el maldito corazón, que le pongan un dedo, algo, un día, un día le digo a mis fans, este, hoy amanece, ya no sabía cómo decirles que no me mandaran ositos, no soy cursi en ese sentido, soy muy amorosa, y me gusta tener detalles, y me gusta como demostrártelo, pero no soy así, cursi, cursi, o no. Y entonces un día no hallaba yo cómo decirles a las fans que ya no me pusieran ositos, porque un día dije, es que hoy no me pongan ositos, y 800 osos, ¿no? O sea, bueno, yo dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y dije, ya sé, hoy amanecí en modo minimalista, hoy quiero estrellas, puras estrellas, y hubo gente que sí me siguió, seguían mandando osos. Ok. Neceso. Y no tengo nada en contra de... Un osote con una estrellita aquí, ¿no? Ay, no sé por qué no, yo digo, veo los osos, digo, son tan lindos, pero no me gustan. Exacto. No, cuando era niña tenía muchas alergias, entonces a mí los muñecos de peluche, todos los muñecos de peluche los alcancé a despreciar, pero no porque no sean lindos, sino porque me provocaban esta cuestión de la alergia, se llenan de polvo muy rápido. Y además, la industria de los osos y de los muñecos de peluche es súper maravillosa para quien tiene el negocio, pero son muy caros, y yo decía, no me regalen osos de peluche, regálenme mejor... Deme el dinero. Y ahora sí. Hay tantas cosas. ¿Por qué me den el dinero para irme de viaje? No, ahora que ya hay tarjetas de todo, me regaló, qué maravilloso. Monederos. Este, pero no, no, en ese, no soy así muy... De... No. De hecho, cuando empezaba yo de novia, yo decía, no te puedo decir te amo porque no es cierto, no te amo todavía, te acabo de conocer, entonces es como te quiero, sí, me atraes, me interesas, me gustas, pero te amo, no, hasta que no sientes realmente el amor, ya puedes decir... ¿Te arraste mucho en decir tu primer te amo? Sí. Sí, sí, claro. Oye, si nunca hiciste esas locuras por amor, de que me voy a escapar de la casa, me voy con mi novio... No, nunca, nunca, porque mi mamá es... Tiene radar, pero en todos lados, ¿no? Si un día que me fui de pinta de la escuela, cuando llegué a mi casa me dijo, ¿por qué te fuiste de pinta? Me desmayé, lo juro, o sea, yo sentí nada más como todo, imagínate. Y cuando volví en mí, y así como de no... ¿Cómo supiste? ¿Cómo supo? O no sabía, la condenada mamá, me tiró un cuatro y caí y no hubo forma, entonces no, 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 con mi mamá jamás, no sé decir mentiras. Yo tampoco. No sé. Pero bueno, la locura de amor. No, una vez me preguntaron, ¿qué has hecho, qué locura has hecho por amor? Y siempre digo, casarme. Y por las tres leyes. Aparte, ¿no? Pero fueron 20 años de matrimonio, fue muy bueno, o sea, lo decidí una vez, fue por todas y ya, bueno. ¿Y ya no más? Yo me hubiera seguido, pero bueno, pues se me acabó. ¿Te gustaría volverte a casar y así tener un compañero? No, no lo descarto, pero depende de las circunstancias, de la situación de la persona, de tu compañero. ¿Es difícil para que se te acerque un señor o...? Sí. ¿Sí? ¿Eres difícil? Fíjate que sí, tú cualquiera pensaría que... No, no, cualquiera pensaría que tengo fila de... De galanes. No, no lo tengo. No lo permite mucho porque no ando en la búsqueda. A mi hija le dije, yo me voy a dedicar a ti y cuando salgas de la universidad y ya estés ya como encarrerada en ya tu vida personal, entonces sí, ya me toca a mí. Y eso acaba de suceder apenas en el año 2022. Entonces, año 2023 empieza una nueva vida completamente... Viejo, va a traer viejo nuevo, la Ceci. Oye. Regios. Regios, pónganse Regios. Regresándome tantito a eso de cuatro que te puso tu mamá y que te cachó y que caíste. ¿Tú le has puesto a Regina algún cuatro? ¿Has adoptado patrones de tu mamá y los has vivido con tu hija? ¿Eso es cierto que se heredan? Sí, sí se heredan, sí. Y me he escuchado a mí misma tomando ciertas actitudes, sí, inevitablemente. Pero nunca le he puesto un cuatro. A mi hija yo le dije, mira, cuando era chiquita le dije, mira, un día vas a crecer y me vas a gritar en la cara, te odio mamá. Sí, porque sí sucede, porque sí pasa, porque eso es un tema de mamá, hija, de toda la vida. Hay una lucha de poderes, de conflicto, mujer, mujer, eso es natural. Y le dije, yo no voy a perder el tiempo de mi vida en estar peleando contigo. Tú y yo no vamos a pelear. Por eso hay que entendernos muy bien. Entonces, siempre le digo, lo único que sí te digo es, si algún día te pasa algo así muy fuerte, algo que sea terrible, lo primero que voy a hacer es abrazarte, lo segundo es lo vamos a solucionar, y lo tercero es que si hay que castigarte, o de un buen regaño, o de una buena... No te vas a escapar, pero ya en tercer lugar. Esa fue mi regla de vida. Y a mi hija la respeto demasiado, a veces hasta un poco de más, lo reconozco. La respeto muchísimo. Y siempre le pregunto, siempre sí estoy pendiente de ella. Entonces, no, no, nunca. Se me hace una traición. Ponerle un cuatro, se me hace una traición y yo no lo voy a hacer. ¿Quieres entonces que tu mamá te hizo una traición? Sí, ya la perdoné. Oye, ¿te hizo falta tener más hijos? ¿O estás cubierta con ella? Sí me hizo falta un hombre, un niño. Yo sí quería, ya tenía yo el nombre y todo. Incluso mi hija ya tenía tres años y yo seguía guardando sus cosas, la silla de comer y todo, porque pensaba en él. Las circunstancias cambiaron y entonces me costó trabajo deshacerme de las cosas. Pero un día en un programa de radio estaba escuchando a Marta de Baile, que estaba necesitando que alguien donara para una mamá soltera. Dije, si esta es la señal, este es el momento. Le hablé y le dije, ¿sabes qué? Tengo todo esto, ahí te va. Y lo doné y ya, así, ¿no? Gracias. Ya no fue. Sí me hizo falta, pero incluso mi hija me dijo, el día que yo tenga mi primer hijo varón, le voy a poner como tú le querías poner a un hermano. Yo le dije, no, no lo hagas. ¿Cómo le querías poner? Andrés. Yo quería un hijo que se llamara Andrés. Pero le dije, no lo hagas, no lo hagas, porque eso es parte de mi energía, es parte de lo mío, no de lo tuyo. En fin, pero si lo quiere hacer, adelante. Adelante, ¿no? Bueno, hace ratito hablábamos que te tocó hacer la madrastra con Victoria y luego la madrastra con Araceli. ¿Y hiciste el mismo personaje? ¿Por qué? Porque se dio, este, yo, el primer, la primera, Vivir un poco, que era la madrastra, con Angeli Caragón, era yo una secretaria ahí. Sí, estuve ahí. ¿De las secretarias? Con, este... ¿Angeli Caragón, Rogelio Guerra? Rogelio Guerra. Yo era mi jefe, Rogelio Guerra. Luego hice, pero estuve en muy poquitos capítulos, me sacaron de la novela y nunca entendí por qué, pero bueno, muy disciplinadas y me sacaron, bueno, pues está bien, no reclamé. La segunda, que fue con Victoria Rufo, que hice este personaje maravilloso, en donde al final el personaje del esposo tiene, es el culpable. Me encantó el personaje, fue muy... Y bueno, se repitió esta historia 12 años seguidos. Sí, sí, sí. Y en la tercera con Araceli, hago el mismo personaje, pero le cambiaron la historia completamente. Entonces fue muy interesante poder hacer... Era con un personaje diferente, por así decirlo. Y fue circunstancial. Yo una vez iba manejando, veo llamada de Televisa y me explican, oh, ¿qué estás haciendo? Porque te invito a la madrastra, bla, bla, bla. Y yo no lo podía creer. Esas sí son cosas que suceden de suerte. Exacto. Mágeno. Yo siempre pregunto que si crees en el día de suerte. Pues sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿La suerte la genera uno o está echada? Yo creo que a uno le ayuda la suerte, ¿no? Porque esto, si estás positivo, si estás... Y a lo mejor un día dices, ay, ojalá me pasara esto, ojalá me... Decretando sin querer o queriendo, ¿no? Yo siempre que iba a la... Siempre me invitaban a participar en la comisión juvenil del sindicato de actores. Y yo, la verdad, era una época en que yo viajaba mucho con mi esposo y bla, bla, y todo. Entonces, yo decía, no me encantaría ahorita meterme a esta cuestión sindical y demás, pero si algún día yo hago algo alterno, me encantaría trabajar en la Andy. La casa de la Andy me gusta mucho, la zona me gusta mucho, y se me hacía como un espacio muy agradable, interesante. Pasan los años y un día me entero que José Elias Moreno va a hacer campaña. Estaba yo pasando por una situación muy difícil económica en mi vida, y entonces fue cuando dije, voy a pedir. Entonces le dije, oye, Pepe, yo sé que bla, bla, no sé. Me dijo, pues, no sé, a ver, déjame ver, ¿verdad? Se arma, me invitan, y aquí sigo cuatro años después. Que ya estamos por terminar. Ya van a terminar. Ya vamos a terminar, y va a haber elecciones. ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir este...? Depende de lo que ocurra. Sí, es posible que este consejo se vuelva a reelegir, vuelva a participar en la contienda. ¿Tú seguirías en el mismo puesto o cambiar? No lo sé, yo seguiría dentro del grupo de José Elias Moreno. No sé si me quedaría en el mismo puesto o me cambien, pero es parte también de lo interesante, ¿sabes? De andar haciendo campaña. Ha habido buenos resultados. A pesar de la pandemia, sí hubo buenos resultados. Entonces, es un poco esta base de decir, sí hubo resultados buenos, sí hubo positivo, vamos por más. ¿Te gustaría ser la secretaria de alguna de nuestras? Presidente. Bueno, es que anda de secretaria y acá es presidencia. Sí, fíjate que sí. Así como la protagonista de la novela, pues la protagonista de Andy. A lo mejor este sería mi protagónico. Fíjate que sí, pero uno, porque amo a la Andy. Amo a la Andy, de verdad, me gusta mucho. Se me hace algo muy interesante porque además está a nivel internacional. Sí hay conexión con las sociedades de gestión del mundo. Entonces, eso me parece, aplica lo que estudié de hotelería y turismo, aplica de las relaciones internacionales, aplica, estudié cosas de administración, pero tengo que estudiar más sobre el derecho de autor. No voy a ser abogado, pero sí tengo que estudiar más sobre eso y sobre cuestiones administrativas, que es algo muy interesante que se está posicionando en Andy. El estudiar, el aprender, el tener el upgrade. Y está increíble. Claro, está padrísimo. Ceci, me encanta verte platicar contigo. El tiempo se va volando. Ya se ve. Vamos a hacer otra cita, otra reunión para seguir hablando de tu carrera, porque hablamos de mil cosas. Pero bueno, mira, la carrera ya la conocen mucho. Yo creo que a mí me encanta escuchar cuando cosas aparte, cosas que no conoce el público de nosotros y estas ilusiones, estos deseos. Mi hija me pidió que nos fuéramos a tatuar algo juntas. Ya tengo mi tatuaje, se los voy a mostrar próximamente. Ya sé que me quiero tatuar. ¿Y en qué área del cuerpo? ¿En qué área del cuerpo? Uno va a ser aquí, porque lo quiero ver todo el tiempo. Y el otro quisiera tatuarme en el... Perdón, perdón, audio. Quisiera tatuarme cerca del corazón una república mexicana. Amo México y no creo hacer ningún ridículo ni nada, porque amo mi país. De verdad amo México. Con todo y todo amo México. Otro extremo, pues yo siempre me digo de broma yo. Pero, a lo mejor al final de mis días, Cecilia Gabriela es rapada, tatuada, con un pareo frente al mar. Esa soy yo. Así que no sé si me lo voy a cumplir pronto porque... ¿Ladie se imaginaría de ese? No, esa soy yo. Mi esencia es así. Qué increíble. Rapada, tatuada, y con un pareo frente al mar. Ceci, feliz 2023. Gracias. Lo mejor para este año. Gracias, amigo. Y decirle a la gente, a todos tus seguidores, tu mensaje para todos ellos. Seguramente en tus redes sociales, ya lo hiciste, pero bueno, el público que me hace el favor de seguirme aquí en De Noche con Amigos, también quiere recibirnos. Pues eso, Miguel, es un mensaje especial para todos los hombres, para la parte masculina. La mayoría de las mujeres los entendemos, no parece, pero los entendemos y creemos en ustedes. Nada más, no se vayan. No se vayan. Quédense a que uno los quiera y los entienda, pero si se van, pues ¿cómo? ¿Cómo les hacen? ¿No? Y si encima nos dejan todo el paquete, pues ya. Luego no se quejen de que hay matriarcado. Entonces, desearles que decreten, que luchen por lo que quieren, pero no los sueños. Para mí los sueños se quedan en sueños. Luchen por proyectos, materializarlos, realmente trabajen para eso y sean congruentes, por favor, porque eso es lo que está pasando en nuestro país. No hay congruencia. Entonces, se dice una cosa y se hace otra. Ayúdenos y ayudemos a México a que nos volvamos un país de congruencia y elevemos la autoestima. Yo creo que con eso, hombre. Nos vamos tendidos como bandidos. Gracias. ¡Viva Monterrey! ¡Viva Monterrey! ¡Viva México! Y viva tú. A lo mejor en una de esas te entrevisto ahora yo. Me encantará. Me encantará. Vamos a hacer la próxima dinámica, ¿sí? Ya. Ya está cerrado. Gracias a Dios. Feliz 2023. Gracias, Toño. Y gracias al maestro, su autor, Sebastián. Sebastián, muchas gracias. Por dejarnos estar aquí. Ojalá tenga yo suerte de conocerlo alguna vez. Ya lo voy a presentar. Ya está. Ya está. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Like, follow, todo lo que se necesita para que esto funcione. Eso. Feliz 2023. Feliz 2023.